LENENSE 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 Buenas noches, Juanjo. Solo queda un duelo para terminar la temporada. ¿Cómo se afronta el partido frente al cielo? Bueno, pues se afronta con la Imperio de Fusana es necesidad de tener que ir a ganarlo ir a disputarlo y que solo nos vale la victoria e intentar cumplir con nuestro trabajo cosa que no hicimos en anteriores ocasiones sobre todo en estos últimos partidos que nos jugábamos muchas posibilidades de lograr conseguir la permanencia y no queda otra que luchar hasta el último segundo del último minuto de partido para intentar conseguir los tres puntos, nuestra victoria y luego veremos qué pasa en los siguientes partidos que también tenemos que estar en juego pero insisto que sobre todo tenemos que estar pendientes en nosotros mismos no dudamos de la profesionalidad tanto del Oviedo como el Mosconia como Llanera y su honestidad de que van a salir a competir si quieren tienen equipo suficiente para que los tres puedan conseguir sacar sus partidos adelante o al menos que sus rivales que en este caso son los que estamos detrás de ellos no logren la victoria y estoy convencido que si nosotros somos quien a ganar nuestro partido que es lo más importante para nosotros cumplir con nuestros deberes tenemos opciones y está claro y evidente de poder lograr salvar la categoría pero lo primero parte de ganar nosotros ¿Cómo ves al grupo moralmente? bueno el grupo moralmente tiene que ganar no hay más ya no es ni moralmente ni no no voy a entrar tampoco mucho en detalles ha sido una semana jodida y siento mucho decir un taco así pero es así ha sido complicado por lo menos hablo por la parte del cuerpo técnico pues la verdad es que nos sentimos pues bueno jodidos y los futbolistas entiendo que si tienen compromiso por esta camiseta el domingo saldrán a a dar el do de pecho e intentar por lo menos que que el enense se quede con 30 puntos y que tengamos opciones a mantener la categoría y que bueno que los sueños dicen que a veces son siempre sueños pero a veces se convierten en realidad y esperemos que nosotros logremos vencer y que se den las circunstancias favorables y podemos estar al lado de que podamos lograr el objetivo por el cual estuvimos intentando luchar toda la temporada es el último partido de la temporada además de la baja por sanción de Jano y varios jugadores lesionados ¿cómo ves a la plantilla físicamente? la plantilla insisto tiene que jugar el último partido no hay más partidos de aquí a final de dos meses de verano estén en el enense los futbolistas o no lo estén o vayan a otro equipo y es así o sea no hay más o sea físicamente los futbolistas tienen que dar lo último que tienen como estén es lógico que es el último partido de temporada que hemos estado durante toda la temporada con un estrés competitivo en el cual mentalmente hemos estado siempre al borde del precipicio más veces fuera que dentro realmente es cierto creo que es la segunda vez que encima vamos últimos pero bueno ya lo dije que no iba a ser fácil también comenté en su día que íbamos a estar moviéndonos por estas posiciones que podíamos caer a la última posición a la penúltima a la antepenúltima a salir fuera creo que hemos pasado por todas las posiciones ahora estamos en la cola de de la clasificación y esperamos el domingo poder ganar y por lo menos librar esos tres puestos que que originan el descenso y si no se lograra pues la conciencia por lo menos tranquila por lo menos lo que es con respecto a este cuerpo técnico está con la conciencia muy tranquila porque ha trabajado todo lo indecible para para intentar lograr el objetivo y lo más importante que lo que le hemos dicho a los jugadores que al finalizar ese partido el domingo en pola de xero que nos podamos mirar a la cara unos a otros tanto ellos a ellos mismos con los propios compañeros como nosotros con ellos